¿Qué es la medida de la nacionalidad del año 2013? Yo diría que esta medida que se ha aprobado ya para Canarias tiene dos vertientes muy importantes, una importantísima relacionada con el fuero, es el reconocimiento a que los aeropuertos de las regiones ultraperiféricas pueden tener un trato específico. Imagínese usted el paso que estamos dando, un paso importantísimo que ahora tenemos que seguir trabajando en esa línea para que el Estado español, el gobierno de España entienda que es posible aplicar medidas diferenciadas a los aeropuertos de una región ultraperiférica como es Canarias. Creo que este es el aspecto más significativo y más importante. Y como usted bien ha indicado, quiere decir dos cosas, que los aeropuertos no tienen limitaciones para recibir apoyos al lanzamiento de nuevas rutas y que además se quita la limitación para que ese apoyo, en el caso de las políticas de vecindad, quede limitada solamente a los países vecinos, sino se abre a los terceros países. Por lo tanto, el fuero, desde mi punto de vista, es el avance más significativo. Ahora bien, también significa un avance muy importante desde el punto de vista de apuntalar la competitividad de la economía canaria ayudando a la diversificación de la misma. Desde el punto de vista turístico, porque ayuda a impulsar nuevas rutas, a apoyar a operadores aéreos que abran nuevas rutas con Canarias. Y desde el punto de vista del objetivo estratégico del gobierno de internacionalizar su economía, mirando especialmente a nuestro entorno geográfico, esta medida permite apoyar también económicamente en el periodo 2014-2007 aquellos operadores que apuesten por mejorar la conectividad de Canarias con nuestro entorno geográfico. En definitiva, es una medida que tiene que ayudarnos a mejorar la economía, a generar trabajo y, por lo tanto, a generar bienestar en el archipiélago. Este crecimiento económico, basado fundamentalmente en la dinámica de crecimiento del sector turístico, está teniendo incidencia positiva en el empleo. 15.402 nuevas altas a la seguridad social en el interanual de marzo del presente año, 2014, en relación con marzo del 2013. 15.402 nuevas afiliaciones a la seguridad social. De esas 15.402 nuevas afiliaciones, 11.800 son directamente relacionadas con el sector turístico, es decir, en torno a un 76%. Por lo tanto, aquí hay un efecto positivo. Hay otra vertiente positiva derivada de la mejora del turismo, que es el que tiene que ver con los planes de modernización del sector turístico. A una mejora de la situación turística, una mayor decisión, un mayor empuje del empresariado para afrontar lo que es los proyectos de modernización y de rehabilitación turística. 249.000 plazas alojativas tienen en estos momentos la necesidad de ser mejoradas en Canarias. 240.000, 49.000 de las 336.000 que tenemos en Canarias. Esto, en un horizonte del año 2020, significa un movimiento económico de actividad pública-privada por encima de los 6.000 millones de euros, lo cual se traduce, sin ninguna duda, se va a traducir en generación de empleo en un sector paralizado con ocasión de la crisis, como es el de la construcción y además sin consumir suelo. Estamos esperando que el gobierno del PP le dé voz al pueblo canario, le dé voz a los canarios, para que los canarios libremente se puedan expresar con respecto a algo que tiene trascendencia medioambiental, trascendencia económica, trascendencia política y trascendencia social en Canarias. Hablando del conocimiento de personas, me imagino que usted conoce y reconoce al señor Boussá, porque es miembro de su partido, es el presidente del Partido Popular del Baleares. El señor Boussá, hablando de personas, dice textualmente, el petróleo de Baleares es el turismo, no son las prospecciones petrolíferas. Es inaceptable, dice el presidente del Partido Popular de Baleares, es inaceptable e impensable que los turistas que visitan las Islas Baleares, en lugar de ver una puesta de sol, vean una plataforma petrolífera. La pregunta que nos hacemos todos los canarios, todos los canarios normales, de a pie, ¿qué diferencia hay entre el PP de Baleares y el PP de Canarias para que el Partido Popular de Baleares defienda con coraje lo que son sus derechos, de que no se pongan en riesgo su principio de la actividad económica y con cobardía se esconde el Partido Popular de Canarias? Mire, señoría, esto no es una cuestión de España y Canarias, esto es una cuestión de la defensa de los intereses privados, lo que están haciendo ustedes en contra de los intereses de Canarias, porque Resol no es un símbolo, debajo de Resol hay determinadas empresas que se quieren lucrar con los recursos que hay en Canarias y ustedes están siendo conniventes con ellos. Me alegro que usted haya visto, que haya empezado a ver que esto es un problema, el problema social de la vivienda. El gobierno de Canarias lo vio desde el año 2007 y para ello estamos trabajando una política proactiva, nuestro plan A, una política proactiva para facilitar el alquiler de vivienda social. Por eso Canarias, junto a Euskadi, es la comunidad autónoma con más parque de vivienda social, de alquiler social en estos momentos. En concreto, 17.000 viviendas que están significando un apoyo del gobierno de Canarias un esfuerzo económico de 6.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, en torno a 36 millones de euros que estamos gastando en apoyo al alquiler de viviendas con distintas medidas. Desde la construcción de viviendas sociales que ofertamos en un precio de alquiler de 2 a 90 euros, desde el apoyo a familias de baja renta para que no paguen más de 50 euros una vivienda de alquiler, desde dictar un decreto del año 2009 para impedir los lanzamientos en las viviendas de protección oficial, para hacerlas posibles en dación de pago, desde lo que significan las políticas de entendimiento con las entidades financieras para que las viviendas que han sido objeto de promociones con las que se han quedado los bancos o de desahucio, poderlas ofertar en alquiler a las personas en estos momentos con dificultades de recursos, es decir, la política del gobierno de Canarias en relación al apoyo a las familias con más necesitadas está siendo muy proactiva desde el comienzo de la crisis. Trabajamos en otras medidas alternativas que usted sabe, usted sabe, además usted es una persona que conoce cómo funciona esta mecánica, que no depende del tema de los desahucios directamente de la comunidad autónoma sino del gobierno del Estado, pero parece que no quiere verlo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.